Dos rayitas. Positivo. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Sí, bueno? Señorita Juana Bravo, le llamo de Laboratorios Clínicos MX. Sí, 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 ella habla. No cabe la menor duda. Me gustaría decirle que hubo un error, pero no. El resultado sigue siendo el mismo. Está usted embarazada. ¿Señorita Bravo? Bueno. ¡Bajan! ¡Bajan! Por cierto, no te había dicho, pero no me gustó nada tu elección de la fotógrafa para el aniversario de la cervecería. Es la primera vez que cuestionas una de mis decisiones. No las estoy cuestionando. Nada más creo que esta vez te ganó el interés personal por encima de la empresa. ¿Qué traes contra Juana, Gabriel? Pues más allá de todos los accidentes que provoca cada que pasa esa muchacha, nada. A ver, esas no son tus ideas. Tú siempre has sido un hombre que apoya a los nuevos talentos, que le das la oportunidad a chavos y a chavas. Bueno, entonces, ni siquiera conoces el trabajo de Juana. Con todas las experiencias que he vivido con esa muchacha, créeme que no espero nada bueno. Te voy luego. Voy. Disculpa. Hola. Prueba de embarazo, por favor. Aquí tienes. ¿Cuánto? 120. Aquí está. Gracias. Gracias. Hasta luego. Rosa, estoy aquí. Estoy aquí contigo. No te preocupes, todo va a salir bien. ¿Está bien? Tú relájate, ¿ok? Comunícate con el doctor Ruiz. Dile que tome todas mis consultas. Es una emergencia. ¿No es esa la señora a la que inseminamos con las muestras de Gabriel Rubio? ¿Sabe cuál fue la complicación? No, no sé. ¿Y la otra muchacha? La que inseminó por error. No estará embarazada. Bueno, a lo mejor todavía no sabe. No sé de qué me estás hablando. Comentó Manuel que al parecer Francisco se fue a Europa. Sí, es el mensaje que le dejó a Camila en el hotel. ¿Tú no crees que viajó? No sé. Hay algo que no me cuadra. Pero no te quería ver para hablar de Francisco. Sí, me imagino que quieres hablar del problemita que tenemos de distribución, Yerno. Es que no es un problemita, suegro. Se tiene que solucionar. Puede llegar a ser un impacto económico muy desfavorable para la empresa. Bueno, al parecer la Astro, por lo que supe, le está llenando los bolsillos a los jefes de compra de los grandes almacenes para que no adquieran nuestro producto. Pero, a ver, yo ya estoy en eso. Sonríe. Eres muy joven para estar amargado. Se arregla, Yerno. Se arregla. Hola. Hola, ¿qué tal? Este, vengo a ver a David Ayala, de marketing. Muy bien. ¿Una identificación, por favor? Sí. Señora Ayala, lo busca la señorita Juana Bravo. Muy bien. Gracias. Señorita. Adelante. Bueno, gracias. De nada. Perdón, eh, un baño. Ah, subiendo a la derecha. Gracias. Adelante. Ay, qué bueno que ya llegó Juana para entregarme las fotos del evento. A ver, Gabriel está muy nervioso por todo lo que ha pasado con Francisco. No te vayas a tomar personal lo que te dijo. Es primera vez que cuestione mis decisiones, ¿eh? Primera vez. Sí, David. Pero, a ver, todos nos dimos cuenta de tu interés especial por la fotógrafa, ¿eh? Tal vez eso es lo que tiene un poco confundido a Gabriel. Me urge restregarle en la cara las fotos, te lo juro, porque van a estar buenísimas, vas a ver. Estoy seguro que van a estar buenísimas. Y, bueno, ya me voy a mi lugar, que debe estar por llegar por allá. Así que, nos vemos luego. Gracias. ¿A dónde vas? Estás guapísimo, tranquilo. Sí, 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 gracias. Adiós. Espera unos minutos. Dos líneas rosadas positivo. Sin líneas negativo. Mana, cuéntame el chisme, por favor. ¿Cómo estuvo eso de que David se fue con la chava esta, la fotógrafa? Sí, se llama Juana y al parecer es amiga de Daniela. ¿Qué? ¿Pero estaban ligando o qué? No, pues me dijeron que ligar, ligar, en lo que se dice ligar, hubo más ligue entre Gabriel Rubio y ella. ¿Qué? Ajá, porque al parecer la chica no solamente se estrelló contra el carro de él cuando iba llegando, sino que después él mismo le pidió amablemente que se largaran. ¿Es en serio? Sí. Ay, no. No te cre... Ay, pero qué fuerte, ¿no? O sea, que tuvo que haber hecho esta chava como para que la corrieran. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué pasa? ¿En la mano? ¿Aquí está? No sé, no sé. Sí, está rarísimo. Sí, lo que es. Fue una pérdida espontánea. Lo siento tanto por el señor Rubio. No, bueno, sí, pero... No sé ni cómo le voy a decir. Tú eras la última oportunidad que él tenía para cumplir su sueño de ser padre. Y ahora... ¿Vas a estar bien? Sí. Eso. Ay, Camila, no... No me imagino lo mal que te has de sentir. No, y peor. Peor. Me acabo de dar cuenta que Francisco acaba de cancelar todas mis cuentas. Mis tarjetas de crédito. Todas. ¿Qué? Ay, no, no te lo puedo creer. ¿En serio? Tú porque lo tienes todo, pero en cambio yo. Bueno, en cambio, pero somos amigas. Yo te puedo ayudar en lo que necesites. De verdad. Disculpe, señorita Paula. Le llaman por teléfono. Es el doctor Arturo Méndez. Sí, gracias, Tañán. Yo lo atiendo. Perdón, amiga. Y que tiene. ¿Arturo? Hola, Paula. ¿Estás con Gabriel? No, está en la cervecería. ¿Lo llamaste a su celular? Sí, le llamé, pero parece que lo tiene apagado y por eso te llamé a la casa. Arturo, ¿qué pasó? Tengo malas noticias. El embarazo de Rosa no progresó. Paula. Sé lo difícil que esta noticia puede ser para ustedes. ¿Qué pasó? Arturo. Oye, perdón. Una disculpa es que estaba en una reunión y no te pude contestar, pero... A tus órdenes, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Dos rayitas. Positivo. Adiós. Gracias por ver el video.